Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa desde los nacionales. Esta vez les traemos un programa muy especial acerca del preámbulo del juego que está a punto de darse entre la selección de la Costa Oriental del Lago, la selección número 2 del Estado Zulia y la selección de Ciudad Guayana. Y les traemos a algunos de los protagonistas de esta importante historia. Nos acompaña en este momento la señora Alberta Santana. Alberta, acabamos de perder el primer partido, un partido difícil. Un partido difícil, el equipo de la Costa Oriental del Lago pudo hacer más, pero se quedó en el papel. ¿Qué va a pasar en este partido contra el equipo de Ciudad Guayana? Bueno, le vamos a dar una coñiza al equipo de Ciudad Guayana. Vamos a ganar porque mañana tenemos que jugar con Lara y que le averga Lara también. Son muchos, aunque sea coñazo, nos vamos a poder con los de Lara porque son muchos esos huecutas. Muchas gracias Alberto. Y también nos acompaña en nuestro programa el señor Emiliano Fruto. Tenemos que recordarles que Emiliano es patrocinado por Prozac. Bienvenido Emiliano. Un saludo a tus patrocinantes. Bienvenido a nuestro programa, Emiliano. ¿Cómo se siente ahora mismo? Bienvenido en Yaracuy, jugando contra el equipo de Ciudad Guayana. ¡Maldito! 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 Las predicciones del partido. ¿Quién nos habla por acá? Juan, háblanos un poco acerca de las predicciones de este partido. ¿Cómo te sientes, disfrazado de enfermero? Este, la mejor de las aspiraciones para...